De Marbella a Casablanca Caminando por la playa Al encontrar esas chiquitas Loca, loca, esas chiquitas De Marbella a Casablanca Caminando por la playa Al encontrar esas chiquitas Loca, loca, esas chiquitas La que quiero eres tú Esa que quiero eres tú Esa que quiero eres tú Esa que quiero eres tú Eres tú, eres tú, eres tú Esa que quiero eres tú Yala, bina, yala De Marbella a Casablanca Caminando por la playa Al encontrar esas chiquitas Loca, loca, esas chiquitas De Marbella a Casablanca Caminando por la playa Al encontrar esas chiquitas Loca, 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 esas chiquitas Ya yo te quiero eres tú Ya yo te quiero ser tú Masha'Allah